Antes de ver este video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para ver más reflexiones de vida. Los perros son de los animales más increíbles que existen. Como mascotas, llenan nuestra vida de alegrías, ya que son de las mascotas más juguetonas y amorosas, y por sobre todo, son conocidos por ser los más fieles del mundo. Todos los que tenemos perros en casa sabemos eso, ellos nos aman con todo su corazón y no nos abandonarían por nada. Prácticamente somos todo para ellos, pero lamentablemente en el mundo hay personas que no aprecian todo el amor que estas criaturitas nos brindan. Espero que esta historia de vida nos ayude a reflexionar y darnos cuenta de los lindos sentimientos que tienen estos animales. Un día lunes por la mañana le avisaron a la oficial de control de animales de Mississippi, Estados Unidos, llamada Sharon Norton, que habían encontrado a un perro abandonado en mitad de la carretera, junto con un televisor y un sillón. Claramente su anterior dueño se quería deshacer de sus pertenencias, y simplemente las tiró cerca de un terreno guscoso, pero además también abandonó a su perro, algo sumamente triste. El cachorro, que tenía solo 4 meses de edad, fue encontrado por Sharon, y lo que más partió su corazón fue verlo recostado en el sofá, como esperando a que su dueño volviera por él. Según comentó con la prensa, el perrito estuvo esperando a su dueño aproximadamente por una semana. Estaba sumamente flaco y no se movía del sofá para buscar comida a pesar del hambre que tenía, ya que probablemente pensaba que su dueño volvería en cualquier momento. Además de eso, el perro café estaba temblando del miedo cuando lo encontraron. Estaba asustado, ya que era una zona extraña y desconocida para él. —¡Qué vergüenza que le hagas esto a tu perro, pero un día el karma se encontrará contigo! —escribió Sharon en las redes sociales, junto con unas fotos que le partirían el corazón a cualquier amante de los animales. Afortunadamente, como hay personas horribles que le hacen esto a sus propias mascotas, también hay personas dignas de admirar. Como lo es Sharon, quien alimentó al perrito apenas lo vio, y luego se lo llevó al veterinario para que lo bañaran y le proporcionaran la atención médica que necesitaba. Después de pasar una semana completa en ese sillón sin comida ni agua. El perrito estaba muy feliz cuando se dio cuenta que Sharon estaba allí para ayudarlo. Cuando la vio por primera vez y ella le dio un poco de comida, movió su cola de un lado a otro. Por fin estaba a salvo —comentó Sharon. Lo nombraron Boy Gatson, y luego de ponerle todas sus vacunas, fue llevado al refugio Brookhaven Animal Rescue League en Mississippi, donde será bien cuidado y está más que seguro que encontrará una nueva familia muy pronto, ya que luego de publicar su historia en internet, cientos de personas se conmovieron y le escribieron a Sharon con la intención de adoptarlo. La oficial está feliz por ese lindo perrito, quien probablemente será adoptado por una buena persona, que le ayudará a olvidar que fue abandonado de esa manera tan cruel. Pero está dispuesta a encontrar a la persona responsable de esto. Espera encontrar al ex dueño de Boy Gatson y que pague las consecuencias, pero según comentó, de todas formas solo recibiría una multa de aproximadamente 50 dólares por abandonarlo, ya que los perros se consideran como una propiedad en Mississippi. Algo lamentable. La publicación fue compartida por más de 2.000 personas, y está llena de comentarios negativos hacia el anterior dueño de este cachorro. Muchos comentaron que no podían creer cómo alguien podía hacerle algo así a un animal indefenso, y que la persona responsable era un monstruo sin corazón. La reflexión que nos deja este video consiste en que debemos apreciar más a nuestras mascotas. Los perros son de los animales más fieles del mundo, y este es un claro ejemplo, ya que el pobre perrito quien fue abandonado como basura, se negaba a alejarse del sofá donde lo dejaron, a pesar del frío, el hambre y el miedo. Aún tenía esperanzas de que su dueño volvería por él, pero eso nunca pasó. Espero que todos comprendamos la lección de vida que nos deja esta historia, que consiste en amar a nuestras mascotas y nunca abandonarlas, ya que ellas nos aman con su vida. Al contrario de muchos malos dueños, los perros jamás nos abandonarían, y como el protagonista de esta historia, confiarían en nosotros por sobre todas las cosas. ¡Suscríbete al canal!